Toñi Moreno vive uno de sus mejores momentos personales y la culpa de todo lo bueno es su hija Lola, una nueva ilusión que hace ya seis meses que vino al mundo. Y desde el nacimiento de la pequeña Lola ambas no han parado de sumar experiencias. En esta ocasión, aprovechando que la temporada de verano ya ha comenzado, la presentadora ha compartido una tierna y adorable foto de los pies de su hija estrenando la playa en Sanlúcar de Barrameda. Mi vida se ha llenado de primeras veces y es apasionante, escribía Toñi corroborando que Lola ya ha disfrutado de su primera vez en el mar y la playa. Así vuelve poco a poco la normalidad a la vida de la presentadora, que con el final del confinamiento no ha dudado en seguir viviendo nuevas aventuras e historias junto a su hija y qué mejor manera que hacerlo a la orilla del mar en Cádiz. Toñi Moreno también va retomando poco a poco sus compromisos profesionales y ya desde hace una semana ha estado al pie del cañón comentando los realities más importantes de Mediaset, junto a sus compañeros a los que ha echado mucho de menos en esta cuarentena.